Fiesta de la Vigilia Pascual Del Evangelio según San Marcos capítulo 16 versículo 1 al 7 Transcurrido el sábado María Magdalena, María la Madre de Santiago y Salomé Compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús Muy de madrugada el primer día de la semana a la salida del sol Se dirigieron al sepulcro Por el camino se decían unas a otras ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar vieron que la piedra estaba quitada a pesar de ser muy grande Entraron en el sepulcro y vieron a un joven vestido con una túnica blanca Sentado al lado derecho y se llenaron de miedo Pero él les dijo No se espanten, busquen a Jesús de Nazaret El que fue crucificado no está aquí, ha resucitado Miren el sitio donde lo habían puesto Ahora vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro Él irá delante de ustedes a Galilea Allá lo verán como él les dijo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Los que hemos recorrido con fe esta jornada litúrgica Los que han acompañado al Señor en sus dolores Y han tomado parte en el Viacrucis y demás actos litúrgicos Los que se han arrepentido de sus culpas y han hecho penitencia Los que fieles a Él vienen como María Magdalena a buscar al Señor Ahora hemos escuchado el jubiloso mensaje que el ángel hizo a las piadosas mujeres Que buscaban para embalsamar el cadáver de Jesús y les dijo No se asusten, buscan a Jesús de Nazaret El que fue crucificado No está aquí, ha resucitado Miren el lugar donde lo habían puesto Y ese sepulcro vacío que el ángel señala a las mujeres Es para nosotros una señal de la victoria definitiva de Cristo Mediante su resurrección Cristo consigue una gran victoria sobre Satanás El pecado y la muerte Que reinaban en el mundo desde la caída de nuestros primeros padres El reinado del mal quedó establecido el día de la caída Bajo la triple tiranía de Satanás Del pecado y de la muerte Pues bien, la resurrección de Cristo es en primer lugar La victoria sobre la muerte Jesús estuvo en el sepulcro pero salió vencedor de la muerte Desde la resurrección de Cristo La muerte ya no es un estado permanente Sino una condición pasajera Con la resurrección de Cristo la muerte fue derrotada San Pablo en la primera carta a los Corintios Habla de la resurrección de los muertos como una consecuencia lógica De la resurrección de Cristo Y termina con una exclamación triunfante y dice La muerte ha sido vencida definitivamente ¿Dónde está o muerte tu victoria? ¿Dónde está o muerte tu aguijón? La resurrección de Cristo es también la victoria sobre aquel poder que precipitó en la muerte a la humanidad El pecado El pecado abrió las puertas a la muerte Pues bien, este poder del pecado está quebrantado en lo más profundo Gracias al poder de la vida divina De la gracia en el resucitado Jesús ha dejado en su iglesia los medios suficientes Para que podamos librarnos de la esclavitud del pecado Estos medios son los sacramentos Especialmente el bautismo, la penitencia y la eucaristía Se llaman sacramentos pascuales porque nos libran de la muerte espiritual Y nos alimentan con el pan de vida eterna Había dicho Jesús, el que come mi carne y ve mi sangre tiene vida eterna Y yo lo resucitaré el último día Y por último, la resurrección de Cristo es la victoria sobre aquel que trajo el pecado y la muerte a la humanidad Satanás El poder del demonio está quebrantado Y si el mal espíritu se muestra aún activo en el mundo Sus andanzas, como dice San Ignacio de Lujola Son la del caudillo de un ejército derrotado Satanás todavía está lleno de un odio rabioso a Cristo Jesús Que lo derrotó en su muerte Y ahora hace la guerra a los cristianos Aún estando derrotado y en retirada Pero no tiene el mínimo poder sobre los que son de Cristo Y están libres del pecado El poder del diablo sobre el hombre Es únicamente el poder que el hombre mismo le concede Está amarrado por la fuerza de Cristo resucitado Y no muerde sino a quien se le acerca Dice San Juan Crisóstomo Que idiota es el hombre a quien muerde un perro atado Esta victoria de Cristo es la suprema gloria de la iglesia Los cristianos somos vencedores solamente por la victoria de Cristo Yo pediría a los que no tomaron en cuenta las palabras del Señor Que nos exhortaban a la conversión y resucitar con Cristo Que busquen con más deseo, con más sinceridad a este Jesús, el Salvador Que mediante su resurrección se ha hecho contemporáneo a todos nosotros Y a los que sí se reconciliaron y tomaron en serio las palabras del Señor Los invito a alabar al Señor por el triunfo de Jesús sobre la muerte Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones